Hace 58 años, Ham se convirtió en el primer chimpancé en viajar al espacio, a bordo del cohete Mercury Reston, meses antes de que el astronauta ruso Yuri Gagarin entrara en la historia como el primer hombre en ir al espacio exterior. El 31 de enero de 1961, el homínido realizó de manera correcta sus tareas de tirar de la palanca en respuesta a las luces parpadeantes, esto durante los 16 minutos que estuvo en el espacio. Después de ser recogido en el océano Atlántico, fue sometido a un examen médico, el cual reveló que estaba ligeramente fatigado y deshidratado, pero en buena forma. Al finalizar un examen médico completo, Ham fue exhibido en el Zoológico de Washington en 1963, donde vivió hasta el 25 de septiembre de 1980. Luego, fue trasladado al Parque Zoológico de Carolina del Norte, en Ashboro. Tras su muerte el 17 de enero de 1983, el esqueleto de Ham se conservó para ser examinado por el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. Los otros restos del astronauta fueron colocados frente al Salón de la Fama del Espacio Internacional de Alamo Gordo, Nuevo México. La misión de Ham, precisó la NASA, allanó el camino para el lanzamiento exitoso del primer astronauta estadounidense humano, Alan Shepard, el 5 de mayo de 1961. Notimex.